Vale, simplemente quiero comunicaros que para mí el baile es algo especial, es una sensación que se me mete dentro de mi cuerpo, de mi alma y me encanta, me encanta porque creo que nos da salud y es lo más importante en esta vida. Entonces, mi consejo es que aunque creáis que no sabéis bailar, tenéis que intentarlo, tenéis que hacerlo, tenéis que salir, tenéis que divertiros porque de verdad es salud, salud y te lo pasas súper bien, disfrutas un montón, conoces gente y ya está. Estás aquí en la puerta. Bailar, se libera el alma y todo, y todo. ¿Qué representa esta plaza para ti? Esta plaza para mí fueron los inicios de Madrid y Invera y es muy importante porque es como que cada vez que estamos aquí hay algo dentro de nosotros que no sé cómo estresarlo, pero es muy buena vibra y estoy encantada, encantada. ¿Algo más? Nada más, que baileis, que es lo mejor del mundo. Ahí abajo, ¿no? Bueno, mi gente, para ustedes que nos ven, para ustedes que disfrutan de todo el sabor que nosotros traemos en las calles, la alegría de poder disfrutar, de compartir con ustedes, de llevarles muchísima, muchísima alegría y salud a sus vidas, queremos decirles que, pues, bailen, 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 bailar es salud, bailar es vida, el poder comunicar, conectarnos el uno con el otro, disfrutar de cada instante, de eso, de poder mover el cuerpo, de podernos soltar, soltar, soltar lo malo y atraer simplemente cosas buenas. Reír nos hace disfrutar cada día más de nuestra vida. ¿Qué representa esta plaza? Esta plaza, una alegría inmensa, el poder comunicar con la gente, un poquitico de alegría, de sabor, nos hace, nos hace realmente felices, que las personas puedan estar viéndonos, interactuando, gozando con nosotros, de nuestros videos, de cada instante. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Timbera, nos encontramos en nuestra plaza, en la Puerta del Sol, ¿ok, mi gente? Estamos aquí sin bailar, estamos compartiendo, estamos conversando. Quiero decirles que para mí esta plaza representa la alegría, la alegría, la felicidad, realmente secuestrar la atención de la gente, me llena de mucho gozo, ¿ok? Mi gente, no dejen de bailar, no dejen de compartir, no dejen de sonreír. Madrid Timbera, seguiremos ahí llevando la alegría, lo importante no es quién baila mejor, sino quién goza más, ¿ok? Bailamos para expresar y para inspirar, no para impresionar, ni para creer en nada, de nada. Absolutamente bailamos porque es una manera de vivir en el ahora, en el presente, y olvidarnos de todo lo mal, ¿ok? Madrid Timbera. ¡Muy malo!